Anahí Anahí Recuerda en acaso tu inmensa bravura y rey Mago Anahí Anahí Indicita fea de la voz tan dulce como el Aguari Anahí Anahí Tu raza no abierto, el durán tus fueros en la flor de mi Defendiendo el diva, tu indomita trigo Fue este prisionera Condenada fuerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la piedra Y en tanto las llamas lo estaban quemando En roja corona se fue transformando La noche piadosa cubrió tu dolor Y el alba asombrada miró tu partidio, echose y vuelo Anahí Anahí Indicita fea de la voz tan dulce como el Aguari Anahí 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 Anahí